Para ver más allá y leer entre líneas todo lo que ha ocurrido entre ayer y hoy día, precisamente será el tema del día con lo de las plataformas ciudadanas. Doctor Cárdenas, qué gusto poder conversar con usted. Bienvenido siempre. Buenas noches y un saludo cordial a los televidentes. A propósito de las plataformas, ¿por qué hemos entrado con este tema? Porque las plataformas del movimiento 21F que llegaron hasta Potosí, de alguna manera opacaron el discurso central que estaba programado para el presidente Evo Morales. Es como se lee en los medios de comunicación. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Yo creo que en realidad hubo el 6 de agosto en Potosí dos desfiles y dos eventos. El primero fue del gobierno del MAS, del presidente Morales, del vicepresidente, de sus empleados públicos, de las instituciones militares y policías, el Estado formal. Pero una vez que Bolivia TV terminó la transmisión, después del almuerzo y el comienzo del desfile, las plataformas ciudadanas, el comité cívico de Potosí-Comsipco, encabezó esa movilización y delegaciones de los distintos departamentos ocuparon Potosí. Cuando llegaron al palco, las autoridades se habían retirado. Comsipco ocupó ese lugar y empezó un desfile impresionante por horas y horas. Bolivia TV no lo transmitió, pero por internet entidades particulares sí lo transmitieron. Y realmente fue impresionante. Nunca yo vi una movilización tan grande, tan entusiasta, tan apasionada por la defensa del voto popular, por el 21-F y se repetía en Bolivia, dijo no. Lástima que en los medios no haya salido, pero ese ha sido el otro desfile patriótico popular. El 21 tuvo tanta presencia y tanta fuerza que incluso al presidente, dentro de la asamblea, le puso muy nervioso. Se contradijo en las cifras, no pudo leer, tuvo que abreviar su discurso, después de ello almorzar rápidamente y salir volando del país. Y no pudo ver todo el desfile. Se puso muy nervioso, ni qué decir del vicepresidente, que acabó agrediendo e insultando a los parlamentarios de oposición. Ha sido una pena porque el país esperaba una orientación de los mandatarios, un informe de lo que se ha hecho estos años y las tareas pendientes a futuro. Pero fue muy parcial, muy contradictorio, muy nervioso y con los otros desencajados. Yo creo que en resumen, este ha sido el peor discurso de ambos mandatarios en estos 12 años de historia. Para contrarrestar la imagen del presidente Evo Morales y el vicepresidente al lado del cardenal Ticona, ¿qué le dices? Porque es la primera vez que están con una máxima autoridad. Yo creo que por fin hay un acercamiento, ojalá sea para bien y sea duradero, entre el Estado y la Iglesia. Recordemos que en los primeros años el gobierno de Evo Morales entró con mucha agresividad contra la Iglesia Católica, tanto que los declaró de sus adversarios y sus enemigos. La segunda idea de los primeros meses fue liquidar el 6 de agosto y sustituirlo por el 22 de enero. Dijeron que el 6 de agosto era el símbolo de la fundación del Estado colonial y que el Estado plurinacional tenía otra fecha, el 22 de enero. Pasó el tiempo y la República de Abriu derrotó al gobierno de Evo Morales, derrotó al Estado plurinacional y por lo visto las relaciones entre la Iglesia y el Estado han vuelto a sus causas normales. Ojalá esto sea duradero. Pero el 22 de enero el discurso del propio presidente es más largo. La presencia ante los medios, el hecho de que sea un feriado, todo el manejo que se hace desde la Cancillería, desde ceremonial, el 22 de enero pretenden colocarlo con mayor fuerza. ¿Usted cree que este 6 de agosto ha tenido una misma fuerza de la República del 6 de agosto comparado al 22 de enero del 2018? Vamos, desfiles esporádicos en algunas regiones del país. Lo central era Potosí. Así es. Yo creo que el gobierno sigue con esa supulsión de achicar el 6 de agosto y destacar el 22 de enero. Pero ya no tiene fuerza. Ya no tiene fuerza por varias razones. En primer lugar, si una persona como Boaventura Sousa, que es amigo del gobierno, profesor de sociología de una universidad de Portugal, en uno de sus últimos viajes dijo, cuando estaba Álvaro García a su lado, en el auditorio del Banco Central, yo vine aquí ya varias veces y cada vez que vengo, dijo ese profesor, busco el Estado plurinacional y no lo encuentro. Es decir, el Estado plurinacional es un invento que no llega a sustituir a la República de Bolivia. Es un deseo de crear otro Estado a través de la Asamblea Constituyente, pero eso queda en el papel. En la realidad, seguimos viviendo bajo las pautas, criterios e instituciones de la República de Bolivia. Tanto que en la propia Constitución se repite en varios lugares República de Bolivia. Así que eso se va a quedar en el deseo. En segundo lugar, el país ha cambiado. 70% de los bolivianos no quiere que Evo Morales se repostule. En las encuestas privadas y en las del gobierno, más del 70% del país no quiere que Evo Morales se repostule. Y es más, el fallo del Tribunal Constitucional creen que es ilegal. Solamente, si hoy día fuese la votación, un 20% del país votaría por Evo Morales. Claro que los opositores tienen menos del 10%, pero reducirse de más del 60% de voto a un 20%, eso quiere decir que Evo Morales se redujo a un tercio de su histórica votación. La Constitución, el contrabando, estos casos que cada semana estallan en las manos del gobierno, van desprestigiándolo. Y en la OEA, solo Bolivia y Venezuela han votado en favor de Nicaragua. Todos los otros países condenaron a Nicaragua por más de 300 muertos. Pero Bolivia y Venezuela solitos se han quedado parados ahí. En general, Venezuela no, porque Venezuela ya dijo que está fuera de la OEA. En general, Bolivia se quedó solita. Este aislamiento internacional es mala señal para el gobierno. Y en tercer lugar, el gobierno sigue predicando que la platita que hay en Bolivia se debe a la nacionalización. Hay estudios serios que demuestran que la platita que hay en Bolivia no se debe a la nacionalización, sino a la elevación de los altos precios internacionales de nuestras materias primas. Y el gobierno no quiere decirlo. Entonces, estos factores crean un nuevo contexto. Está en su mala hora el gobierno. Bueno, su popularidad, su aprobación y su intención de voto va cayendo como por un tobogán. Día que pase, el gobierno se va hundiendo cada vez más. Así que el 22 de enero va a quedar chico frente al 6 de agosto, a pesar de los esfuerzos del gobierno. En términos de política, hablando ya en política, ¿qué fue lo que le faltó al movimiento al socialismo? Una base ideológica fuerte, falló de alguna manera en todo lo que es estructura, cimientos. ¿Cómo ve usted en aspectos políticos? Porque vamos, van a estar ya 13 años en el gobierno. Así es. En el 2005, cuando ganó las elecciones con el 53%, el mandato que el pueblo boliviano le dio, ¿cuál era? Primero, acabar con la corrupción. El país se había cansado de gobiernos anteriores ahogados en corrupción, en impunidad y en muchas denuncias de casos irregulares que no tuvieron aclaración. Primero, encargaron a Evo Moraz y al MAS a un manejo honesto, transparente e imparcial. Estos 13 años no han cumplido. Hoy día el gobierno del MAS es uno de los más corruptos de la historia de Bolivia. Segundo encargo. No les gustó al país el hecho de que hay enfrentamiento entre bolivianos y que hayan muertos en cada gobierno. Tanto que un gobierno, por los días del alto, tuvo más de 60 muertos. En cambio, Evo Morales está bordeando un centenar de muertos. En los 36 años de vida republicana, o mejor, de vida democrática, el gobierno de Evo Morales es el gobierno que más muertos tiene por razones políticas. Entonces, otra desilusión. El mandato de 2005 fue crear un gobierno de indígenas y no indígenas, de mestizos, de blancos, de afrobolivianos. Unir al país. Trece años después, hoy Bolivia está dividida. Entre los que apoyan la repostulación del gobierno, que es un 15 o un 20%, y la gran mayoría del país, más del 70% que creemos que no debe repostularse. Bolivia está dividida. Y eso se ha notado en varios eventos. Entonces, todo este panorama en términos políticos demuestra que el gobierno de Evo Morales no tuvo la valentía, la decisión, ni la seriedad para ser un gobierno de todos los bolivianos. Ha sido un gobierno solo de los masistas. Y eso, el pueblo ya le está pasando factura. De las 10 ciudades más importantes, 9 ciudades capitales más el alto, 8 ya dieron la espalda al gobierno. Solo el alto, parte del alto y parte de Sucre mantiene cierta lealtad con el gobierno. Y en esas 8 ciudades está más del 80% de la población del país. O sea, el panorama para el gobierno es desolador. El mensaje presidencial, volviendo al mensaje presidencial, como lo escuchamos como periodistas, lo escuchamos con mucha atención, fue un resumen de la gestión gubernamental, que se ha ido centrando en los 12 años de gobierno, sobre todo en el aspecto económico. Así es. Incluso, lo que lo llevó a adelantar el pago del segundo aguinaldo, dijo que está casi garantizado para este 2018. Habló de cifras positivas, habló de que la economía crece en un 4.5%, habló del PIB, en fin, aseguró que el esfuerzo de los trabajadores con el segundo aguinaldo está casi garantizado. Esto fue lo central en materia económica de su discurso. El presidente presentó el segundo aguinaldo como una buena noticia. En realidad es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque de 100 personas que trabajan en Bolivia, solo 20 están relacionados bajo el salario. Son del sector formal. 80% trabajan por su cuenta. Son cuentapropistas. El segundo aguinaldo no es para el 80%, es para este 20%, sobre todo para los empleados públicos. Entonces, a ellos sí les va a aumentar un poco de dinero, a los empleados públicos. Pero, a los carpinteros, a los zapateros, a los artesanos, a los que tienen sus negocios propios, es un golpe durísimo. Porque no van a poder pagar el segundo aguinaldo. ¿Qué tienen que hacer? Despedir a uno, dos o tres empleados. O en su caso, cerrar su negocio, su emprendimiento. Incluso, empresas pequeñas, medianas y grandes tienen dificultades. Solo muy pocas, algunas muy poquitas, pueden enfrentar el pago del segundo aguinaldo. O sea, esta no es noticia buena, es noticia mala. ¿Pero por qué lo hace el gobierno? Por dar una imagen de que estamos bien económicamente y que a diferencia de otros gobiernos que apenas pagaban un aguinaldo, este gobierno tiene dinero para pagar doble aguinaldo. Y es propio de dictadores. Banzer también pagaba dos, tres, cuatro aguinaldos con diversos nombres, bono patriótico y otros nombres. Entonces, cuando un gobierno populista y dictatorial tiene bastante dinero, le gusta chauchitar dinero, repartir dinero bajo forma de aguinaldos, dobles aguinaldos, triples aguinaldos o forma de bonos. Eso no es buena noticia para la economía del país. En temas de corrupción que usted resalta, el presidente Evo Morales resaltó que sus colaboradores no están implicados en ningún caso de corrupción. Incluso él dice garantizó y asegura que se combate la corrupción en su gobierno y que los actos irregulares se castiga, caiga a quien caiga. Eso lo dice el discurso. Ahí no dice la verdad. Ciertamente no, sí, la verdad. Entonces, la ministra Chacoyo, ministra de quién era en el caso del Fondo Indígena. ¿Ese es un invento, como dice, de la derecha del imperialismo? O en el caso Banco Unión, ¿acaso no están involucrados altos personeros de su gobierno? En el último caso, Kiborax, 42 millones de dólares que se paga a una empresa chilena, Chuta, que trampeó, falsificó papeles para beneficiarse con ese dinero. Están involucrados ministros de minería, ministros de justicia y otros ministros más. ¿Con qué cara se puede decir de que los ministros no están involucrados en casos irregulares? O sea, esto se está empezando a destapar. Y además, el tráfico de influencias con el asunto de la señora Gabriela Zapata no afectó a uno o dos ministerios, afectó a la propia presidencia de la República. Aquí, aquí, en esto, el presidente faltó la verdad. Algo que los bolivianos nos une es el tema de la demanda marítima. Así es. En su discurso central tuvo el tema de la demanda ante la AIA. Yo creo que ese es un paso acertado en el cual la propia oposición nunca puso piedras en el camino al gobierno. Creo que el gobierno actuó correctamente y la oposición también correctamente. Es un tema que unificó a todo el país. Sin embargo, de parte del gobierno ellos mismos se han puesto piedras en el camino. Por ejemplo, el discurso agresivo del presidente contra diversos gobiernos, no solo el de Chile, lo único que a la hora es un mayor aislamiento del país. Vuelvo al caso de la OEA. Bolivia y Venezuela solitan parados ahí. Ni Cuba apoya ya a Bolivia. Y eso es grave. Cuando es una etapa, después del fallo de la AIA, ojalá que sea en favor de Bolivia, eso lo esperamos, Bolivia necesita más amigos para continuar la negociación con Chile. La parte más difícil no es la relacionada con el tribunal de la AIA. La parte más dura y difícil viene después. Una vez que llegue el fallo de la AIA, Bolivia y Chile tenemos que empezar a negociar. Y ahí necesitamos aliados. Y lo que hace Bolivia es aislarse progresivamente. En ese sentido, se está disparando el pie derecho y el pie izquierdo el gobierno de Evo Morales porque se está aislando a nivel internacional. Mientras Chile está recuperando viejos amigos. en segundo lugar, en lugar de enfocarse a un trámite jurídico con prudencia y con seriedad como está enfocando el embajador Rodríguez por ejemplo, el presidente por su locuacidad y también el vicepresidente hostilizan sin motivo en el escenario internacional a Chile y a otros gobiernos. Y eso es imprudencia que debilita la posición boliviana. Yo creo que si bien ha sido una acción estupenda interesante la demanda ante la AIA pero no hay la madurez ni la seriedad del gobierno para mantener ese rumbo exitoso. Yo creo que va a tener que existir un cambio de gobierno para que los nuevos responsables del poder político encaren con mayor seriedad este tema tan importante que une efectivamente a todos los bolivianos. El mar une pero la repostulación de Evo Morales divide al país. Entonces hay que despejar la repostulación y continuar con la unidad que es el mar. Volviendo a las plataformas del 21-F como el tema central también de esta entrevista las plataformas del 21-F ¿qué desafío tienen ya? Unirse como el presidente Evo Morales llamó a la unidad a su propio partido y mejor si la unidad viene de todos los bolivianos pero las plataformas del 21-F ¿cómo van a poder unirse? Todas tienen diferencias tal vez ideológicas no sé en base a qué qué le van a ofrecer al país las plataformas del 21-F el movimiento al socialismo Evo Morales le ofreció al país la nacionalización por ejemplo cumplir con la agenda de octubre ¿qué le tendrían que ofrecer las plataformas del 21-F al pueblo boliviano? El MAS comenzó el 2005 ofreciendo la nacionalización y engañó al país porque la nacionalización del 1 de mayo fue una falsa nacionalización si quieres la verdadera nacionalización fue anterior antes de que el MAS llegue al gobierno y lo promulgó Ormando Bacadíez esa es la ley 3058 y ahí se crea el IDH el impuesto directo de los hidrocarburos ante esa ley Evo Morales sus diputados y senadores votaron contra esa ley o sea los enemigos de la ley de nacionalización son los del MAS por lo tanto vendió un engaño hoy día se llena la boca con la nacionalización cuando la historia es distinta segunda cuestión los grupos movilizados en plataformas ciudadanas en el país son muy heterogéneos y cada día cada semana cada mes que pasa maduran crecen se organizan de una forma impresionante paralizaban una ciudad un barrio una calle una avenida ahora han paralizado Potosí han ocupado Potosí encabezados por CONSIPO se sentaron en el palco desfilaron varias horas y el tema central en Potosí fue las plataformas ciudadanas tanto que el propio gobierno ahora no puede hacer ningún acto sin que se escuche Bolivia dijo no dentro y fuera del país el grado de organización del Bolivia dijo no y del 21F ya se ha desarrollado dentro y fuera del país y ahora conforme tú leías en una noticia están preparando otras formas más interesantes de hacer notar su punto de vista no van a flaquear para lograr que Evo Morales y Álvaro García cumplan la constitución se hagan a un lado y el más elija nuevos candidatos porque Evo Morales y Álvaro García por mandato popular por mandato de la constitución no pueden volver a postularse entonces tiene que buscar nuevos candidatos ¿qué hace el gobierno? quiere apagar esta lucha del 21F y electoralizar el ambiente y quiere hablar de candidatos está desesperado pero para el 21F para este movimiento del Bolivia dijo no primero es que Evo Morales y Álvaro García se pongan a un lado y luego hablamos elecciones o sea que son dos ritmos totalmente distintos gobierno desesperado angustiado y plataformas ciudadanas con calma con prudencia van avanzando paso a paso llegará el momento en que tengan que enfrentar el tema electoral no es tiempo todavía y en su momento yo creo que estoy seguro van a responder los desafíos de un reto electoral muchas gracias ex vicepresidente de la república el doctor Víctor Hugo Cárdenas por acompañarnos esta noche como siempre un placer conversar un placer muy buenas y hasta pronto nosotros nos vamos a ir en este momento a cumplir con nuestros anunciantes recordándole que Clínica Chaldo siempre está en la ciudad de la ciudad